Muy bien, vamos a abordar ahora una posibilidad de hacer una diplomatura, propuesta por Neuroset, acerca de los abordajes multidisciplinares de las sexualidades en personas con discapacidad. Hemos hablado el año pasado con la licenciada Mariela Degano de esta temática, pero ahora la propuesta tiene que ver con esta diplomatura que se encuentra con las inscripciones abiertas, que comienza el 29 de abril a las 14, que tiene una duración de 9 meses y es de modalidad presencial y virtual. Pero está muy bueno para hablar y profundizar acerca con Mariela, la licenciada que es educadora, organizadora en sexualidades, es parte del equipo docente de Neuroset y a cargo de la Coordinación Académica de la Diplomatura, recientemente lanzada de la que vamos a hablar. Licenciada Mariela Degano, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, contanos de qué se trata esta diplomatura, ¿no? Con esta temática que ya hemos abordado en el año pasado, por suerte, porque es una temática de la que te estás encargando ahí, con garra, ¿no? Sí, con garra y con pasión y con compromiso e intentando sostenerlo en el tiempo, ¿no? Bueno, creo que esta diplomatura es un deseo, un deseo de muchos y de muchas, que, bueno, decidimos hacer fuerza juntos y juntas y concretarlo, ¿no? Y allí, bueno, creo que la Universidad Nacional de Villamaría, bueno, la gente de la Fundación Juni, Neuroset, en la ciudad de Río Cuarto, hemos hecho fuerza, yo aquí desde Rosario, hemos hecho fuerza para que esta diplomatura nazca y se sostenga, ¿no?, en el tiempo. La idea es esa, es poder pensar en momentos y espacios académicos que nos inviten a volver a repensarnos como seres sexuales, como seres sexuales profesionales, y justamente qué implicancia tiene esta sexualidad en los contextos donde trabajamos, ¿no? Sobre todo aquellos y aquellas que trabajamos en el campo de la discapacidad, bueno, comprometernos justamente con pensar abordajes, acciones, instrumentos, dispositivos, como dije antes, que se sostengan en el tiempo y que tenga que ver con garantizar el derecho a las sexualidades de las personas con discapacidad. Y hay algo que en algún momento conversamos, Mariela, y que vos, bueno, explicabas muy bien, que es esta, a ver, esta costumbre de asociar la sexualidad a la mera genitalidad, ¿no? Y por eso, mi pregunta tiene que ver con el, a ver, encarar multidisciplinariamente y como algo integral que va más allá de la genitalidad, ¿no? La diplomatura me parece que también va por ahí. Sí, va por ahí, exacto. En realidad es esto, ¿no? Ya lo habíamos, habíamos tenido una previa nosotros el año pasado en torno a esto, pero es tener en cuenta que la sexualidad es una dimensión integral, ¿no? Y si nos quedamos siempre pensando en relación a la sexualidad solo con los genitales, la verdad es que nos estamos perdiendo de un abanico tan, pero tan amplio, que tiene que ver con este sentir sexual que somos, que la verdad que es una picardía, ¿no? Asociar todo lo que tenga que ver con la sexualidad, que de hecho, ¿no? Esto que estamos haciendo también tiene una connotación con nuestra sexualidad porque nos estamos observando, estamos comunicando, estamos interactuando, o sea, estamos sintiendo, ¿no? Creo que esto de pensar la sexualidad no solo tan genitalizadamente hace que podamos ver otras dimensiones y la diplomatura viene a proponer eso, a proponer una sexualidad integral pensada en un marco de derechos sexuales, reproductivos, no reproductivos, pensada con perspectiva en género, pensada con perspectiva en diversidad sexual, pensada justamente con esta perspectiva de la afectividad que tanto poco se habla, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a hablar en torno a las personas con discapacidad de lo sexoafectivo, entonces, creo que, y pensar por supuesto dispositivos de abordaje, que creo que tantas herramientas necesitamos aún, ¿no? Los profesionales. Por eso esta forma de, esta propuesta, ¿no? Esta invitación, esto de pensar la sexualidad desde un abanico mucho más amplio y corernos de estos lugares de confort que justamente están asociados a pensar un sexo hegemónico, un sexo genitalizado, un sexo que tiene que ver con la potencia, con lo que se explora solamente desde pocos órganos y no desde un cuerpo integral. Pensaba, ¿cuánto tiene que ver en este disparador, en este impulsar, en este profundizar desde la capacitación, lo que existe como base, aunque falta mucho todavía, de la ley de la educación sexual integral? Digo, es como un colchón propulsor en el que sabemos que hay que seguir trabajando incluso, ¿no? Sí, en la diplomatura hay un eje en estos recorridos de nueve meses en donde hacemos mucho hincapié en la ley de educación sexual integral porque creemos y estamos convencidas y convencidos de que es la herramienta, ¿sí? Es la herramienta, yo siempre digo, primero política, después pedagógica, después terapéutica y todo social y todo lo que le podemos agregar. Es una herramienta maravillosa que creo que desde el 2006 que nace esta ley, hoy al 2022 aún nos falta un recorrido potente, ¿no? Y de nuevo esta palabra sostenido, hoy entendemos que la educación sexual integral no debe aparecer ni como una clase, ni como un abordaje, ni como una actividad anual, sino que debemos garantizarla transversalmente, universalmente, de una forma comprometida afectando a todos los actores institucionales, que por allí es lo que nos falta, ¿no? Esta confianza de pensarnos primero para alargarnos justamente a garantizar el derecho a la educación sexual integral y en discapacidad sobre todo, volviendo a lo que propone la diplomatura, pensando justamente que esta ley de educación sexual integral es una herramienta emancipadora, liberadora, y que tiene que ver justamente con romper un montón de mitos en relación a este binomio sexualidad-discapacidad. Así que para nosotros va a ser como un eje transversal, ¿no?, de la diplomatura. Claro. Teniendo en cuenta que también hay un gran porcentaje de escuelas e instituciones que todavía se están debatiendo si sí, si no, si la ley sí, si no, ¿no? Ya teniendo todo este rodaje desde 2006, incluso falta. Pero volviendo a la diplomatura y el sostenimiento, nueve meses va a tener de duración. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo está armada? ¿Cómo va a ser este abordaje multidisciplinario? La idea es que podamos no ser solos y solas, sino producir nuevos conocimientos, producir nuevos dispositivos, y digo producir y lo repito porque en realidad queremos transmitir esto de que la diplomatura va a ser un mirarnos justamente y después proyectarnos, ¿no? Y en este proyectarnos poder trabajar colectivamente para crear al final de los nueve meses dispositivos de acompañamiento y de asesorías en relación a la sexualidad y la discapacidad para que las y los profesionales que formen parte de esta diplomatura puedan llevar eso a las instituciones donde trabajen. Digamos que este es el gran objetivo y el gran deseo que tenemos aquellas y aquellos que pensábamos y que organizábamos y diseñamos esta diplomatura. son nueve meses de recorrido, son nueve ejes temáticos, vamos a tener una instancia que es presencial tanto en la Universidad de Villa María como en la ciudad de Río Cuarto, en las instalaciones de Neuroset, deseamos tener justamente esos dos grupos, y vamos a tener instancias virtuales también que el otro día en el conversatorio anticipábamos, ¿no? La necesidad de también esta instancia virtual como de trabajo de equipo, ¿no? Esta es la metodología, trabajo de equipo para pensar estas historias, estas situaciones que aparecen puertas adentro de las instituciones, sean educativas o terapéuticas, para que empecemos a poder poner sobre la mesa, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué recursos? ¿Qué respondo? ¿Cómo acompaño? Entonces, creo que entre lo presencial y lo virtual vamos a, deseamos, ¿no? Hacer una potencia allí de recurso y de instrumento para que ese profesional al final de la diplomatura cuente con todas las herramientas para poder trabajar para siempre la sexualidad en la institución donde se desempeñe. Mariela, pero entonces está destinada a profesionales, ¿no? Profesionales y estudiantes de carreras afines en torno a la discapacidad que estén cursando los últimos años de carrera, y no solo profesionales de la salud y de la educación en relación a discapacidad, sino también entendemos que los estudiantes de finales de carrera puede ser una herramienta maravillosa, ¿no? Para que ya salgan con objetivos claros en torno a su quehacer profesional. Bueno, entonces, contactar con Neuroset comienza el 29 de abril a las 14. Está diplomatoria sobre sexualidad en personas con discapacidad. Licenciada Mariela Degano, como siempre, un gusto conversar con usted. Igualmente, igualmente. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.